...en el país y a nivel internacional. Con nosotros y un aplauso está el doctor Juan Manuel López. Buenos días, hermano. Muy buenos días, gracias, mi hermano y amigo, licenciado Omar Ramírez, por esta invitación y la cortesía de recibirme en esta mañana en su programa. Para todos los seguidores, el doctor Juan Manuel López es doctor en física, ¿cierto, hermano? Sí, doctor en físico-química, para ser más específico. ¿Qué es ser doctor en físico-química en este país? ¿Cuál es el campo de trabajo? Bueno, en algunos casos, en la gran mayoría, es ser profesor investigador en la universidad, con una diferencia cuando digo investigador, en el sentido de que no es solo dar clases a nivel de grado y posgrado, pero también muchos de ellos se desempeñan en el área de investigación, recibiendo fondos ya sea del gobierno o instituciones sin fines de lucro a nivel internacional. Y algunos de ellos también trabajan en diversas áreas. Por ejemplo, hay físico-químicos que están en el Instituto de Biotecnología, trabajan en funciones también tipo administrativa, como en el MESIC, el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Hay algunos también en el Ministerio de Energía y Minas, en la parte que tiene que ver con aplicaciones nucleares, y diversas áreas en donde poder laborar. Perfecto. Juanma, una pregunta. ¿Aquí en este país hay una cultura, hay un presupuesto, hay una estructura para la investigación científica? Bueno, de manera estricta, a través de una iniciativa del gobierno que se llama el Fondo CIN, o sea, el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, que empezó a funcionar como para el 2005, y todavía está la fecha anualmente. Ellos tienen una convocatoria donde proveen fondos. Creo que del 2005 hasta el año pasado ya habían aprobado 616 proyectos para un monto más o menos de 1.221 millones de pesos. Ok. Pero una pregunta, Juanma. ¿Esos fondos, esos proyectos, son de dominicano o se realizan desde República Dominicana? Te hago la pregunta, Juanma, en materia de ignorancia, te hago la pregunta, porque yo nunca he visto, por ejemplo, la universidad, la UFU, por ejemplo, hizo una investigación sobre el piojo, por ejemplo. O sea, nunca he visto ninguna institución pública o privada del ámbito de la enseñanza haciendo investigación en este país. Sí, la realidad más que no se esté haciendo es un problema de comunicación. Sí. Nos pasa mucho, o sea, nosotros adolecemos mucho los científicos de esa área, de que regularmente publicamos... ¿Publicidad? ...en áreas que son de lectura... No, que publicamos en cuestiones que son de revistas científicas, que son como para un grupo muy especializado. Ok. Entonces, a veces nos limitamos a hacer este tipo de entrevistas, que es donde realmente la información, en forma de divulgación, le llega al pueblo. Pero sí, definitivamente, respondiendo a tu pregunta, esos fondos son para dominicanos o personas que estén residiendo en República Dominicana, lo que pueden aplicar a ellos. Y casi, yo diría que todos esos proyectos se realizan en República Dominicana y son en pro, en su mayoría, de problemáticas, para resolver problemáticas locales. Por ejemplo, te puedo mencionar, así como tú hablabas del piojo, en el IMPACT, el Instituto de Microbiología y Parasitología de la UAS está el doctor Modesto Cruz, que es uno de los investigadores, un doctor y también es médico, graduado en Japón y en Estados Unidos, el director actual. Y él ha realizado un montón de investigación con todo lo que tiene que ver con el mosquito que transmite el dengue y otros vectores que son de contagio que regularmente se hacen, sí. Eso por decirte algo. Pero hay otros, por ejemplo, que hacen investigación en reclamación de agua, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la filtración, en la limpieza de los cuerpos de agua. Y en otras áreas, como por ejemplo, ya un poquito más sofisticada, como en nanosciencia, en nanotecnología, por ejemplo, puedo citarte el caso de un compañero mío, el doctor Melvin Arias, que está en el Instituto Tecnológico, en el TEC. Al día de hoy ya tiene tres patentes. Una fue la más reciente en el desarrollo de un material que se utiliza en las baterías de ión de líquido. Ok, ok, excelente. Y doctor, usted que ha manejado el ámbito educativo a nivel universitario, tanto aquí como en Puerto Rico, ¿cuál es la diferencia de la inversión en investigación en Puerto Rico, por ejemplo, que es donde usted reside, aquí en República Dominicana? Bueno, realmente se podría decir, como el dicho que siempre dice, el cielo a la tierra, la investigación en Puerto Rico, al ser parte de un territorio de Estados Unidos, pues tiene acceso a todos esos fondos que también están disponibles en Estados Unidos a través de las diversas agencias como la NASA, el Departamento de Energía, el Centro Nacional de Investigación. O sea, que la cantidad de dinero que recibe es inmensa, inmensa. Por decirte, por ejemplo, cuando yo llegué a la universidad, el presupuesto de la universidad anual era mil millones de dólares de la universidad solamente. Allá en Puerto Rico, ¿la de Río Piedra u otra universidad? No, la universidad estatal, tiene varios recintos, al igual que la UAS es aquí. Ok, ok, ok. Y sí, o sea, es mucho, mucho, es incomparable la cantidad en términos de dólares. ¿Y por qué la UAS? Usted que es extraído de la UAS, ¿por qué la UAS no es la fuente de investigación científica, siendo la primada de América, digo yo? Bueno, bueno, en República Dominicana lo es. Sigue siendo la número uno todavía en la competencia interna, en términos de, por ejemplo, te puedo decir los siguientes descriptores, como por ejemplo en términos de publicaciones, en términos de los que ganan propuestas, en términos de la cantidad de proyectos que tiene, en términos de la cantidad de institutos que tiene. Sin embargo, adolece mucho de lo que es el desarrollo de programas doctorales, en los cuales, por ejemplo, INTEX le está llevando a la delantera ahora. Ok. Programas doctorales en el área de ciencia e ingeniería. Perfecto. Son investigación orientada al desarrollo tecnológico particularmente. Doctor, año tras año, usted siempre nos honra con su visita, y siempre lo hace, primero para estar con sus parientes aquí en República Dominicana, sus amigos, pero usted siempre viene a participar de una actividad internacional de física. Cuéntenos sobre eso. Ah, sí. Gracias por la oportunidad, Omar, nuevamente. Bueno, pues, la Sociedad Dominicana de Física, conocida como Sodorfi, ya me voy a hacer un preámbulo antes, para que sea en contexto. Sí. Fue creada para junio de 1979. La carrera de física como tal, la licenciatura de física en la UAS, fue para el 60 y pico que se creó, la carrera 64. Entonces, luego que ya hay varios, tanto la UNFU como la UAS, tenían en paralelo, corriendo esa licenciatura en física, y ya había cierta masa crítica, entonces se genera esto de crear la Sociedad Dominicana de Física. Sin embargo, tuvo muchos años inactiva, de forma que tuviera algunos eventos que las representaran a nivel nacional e internacional. Y un grupo de compañeros de mi generación, que fuimos a Puerto Rico, a Estados Unidos, y luego algunos de ellos, en su mayoría, regresaron, decidimos reactivarla. Perfecto. Ya nosotros tenemos, vamos a cumplir cuatro años, y con esa nueva reactivación, eso implica, pues, que la sociedad esté reconocida en los distintos estamentos, como una sociedad sin fines de lucro, una sociedad profesional, con propósito científico, ¿verdad? y de divulgación científica. Y entre las actividades que realizamos, una de las más, vamos a decir, relevantes, es lo que llamamos el Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Física, que en este año, 2022, tendrá la tercera celebración. Perfecto, por tercer año. El CISO-Dolphin, como nosotros le llamamos, y será celebrado en modalidad semipresencial, por esto de la endemia que ya tenemos, ¿no? En la semana del 17 al 21 de enero. ¿17 al 21 de enero? Entonces, el 17 al 19, del 17 al 21. Del 17 al 19 tendremos ponencias virtuales que van a ser abiertas, donde todo el mundo, todo el que quiera, va a poder tener acceso a través de nuestras redes, de nuestro canal de YouTube y de nuestra página de Facebook. Va a poder tener acceso para ver esas presentaciones. Mientras que del 20 y 21 de enero, entonces, se llevará a cabo la modalidad presencial, que será en las instalaciones del Hotel Iberoestad Dominicana en Punta Cana. Ok, perfecto. Una pregunta, como es un congreso internacional, ¿cuáles son los países que van a participar? Y, como segunda pregunta, doctor, ¿cuáles son los temas a tratar? ¿Cuál es el temario? Sí. Nosotros tendremos la participación de alrededor de 17 países en España. Entre ellos, de diversos continentes. Por ejemplo, de Rusia, vamos a tener una de nuestras magistrales en el área de física de alta energía, en particular para la síntesis de nanomateriales, utilizando lo que se le llama plasma, o fusión por plasma. Sí. Vamos a tener la participación también de una magistral desde la Universidad de Padova, de Italia, en el área de astronomía, que es una de las áreas que queremos impulsar en física también, ya que en la mayoría de los países desarrollados, siempre la física se ata con la astronomía. Sin embargo, aquí no hemos tenido ese desarrollo. Ha sido una sociedad de gente que le gusta y que simplemente de manera, vamos a decirlo, por hobby, observen las estrellas y el espacio, pero no es que haya una formación en eso. Vamos a tener también una ponencia magistral del profesor Emilio Bunel, quien fue mi jefe cuando estuve en el Laboratorio Nacional Algon, en Estados Unidos, que ahora está en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y él va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con almacenamiento de energía, entiéndase, baterías, fuel cells, y entre otras, supercapacitores, otro tipo de dispositivos que se utilizan para almacenar energía, en especial el área del desarrollo de batería para vehículos, como el Tesla, el Chevy Volt, y estos vehículos eléctricos, que son full eléctricos, que corren con baterías. Y por último, tendremos también una ponencia del doctor Ian Paddy, este viene desde Inglaterra, y se especializa en el área de física médica con una técnica muy aplicada aquí, y en todo el mundo, que le llaman el GANGMA knife, lo utiliza especialmente para diagnóstico y tratamiento especialmente de problemas cancerígenos. Bueno, pero mire... los cuatro magistrales que vamos a tener. Pero es un temario interesante, y quiera Dios que... Es abierto al público, doctor, cualquier persona puede ir allá. ¿Y cuál es el costo? ¿Tiene un costo de entrada? Sí, tiene un costo para las personas que quieren ir. La inscripción es 250 dólares. Ok, excelente. Para poder cubrir los costos del hotel y todo eso. Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a repetir por último, del 19 al 21 es... No, del 17 al 21 será toda esa semana. Ajá. Entonces, del 17 al 19 son las modalidades virtuales que todo el mundo puede ver a través de nuestros canales de la sociedad. Arroba Sorofia RD en nuestro hashtag, que pueden buscar nuestras redes sociales también. Bueno, pero es... Y en el caso del 20 y 21, es la presencia en las instalaciones de Iberoestad Dominicana en Punta Cana. Excelente. Ahí está la invitación, doctor Juan Manuel Nelmano. Gracias por su participación. Esperamos que para la próxima semana toquemos específicamente aquellos experimentos o inventos e investigaciones que te están haciendo desde República Dominicana.